A una partida donde se están jugando bastantes puntos aquí. A Blue Link, de hecho, para hacer el SIDEN me he fijado en su posición en el sofá. A Blue Link nos lo tenemos posicionado en el ranking, en la posición número 13. 13 de 26. Ahí haciendo, cerrando por abajo la parte alta de la tabla. Así que por eso tiene el SIDEN número 1. Diego ahora mismo está en el puesto 22 del ranking de sofá. Ese torneo no cuenta para sofá, obviamente, ¿vale? El sofá es solamente online. Bueno, y más presencial, ¿sabes? En el espacio de Coluña. Pero bueno, está bien saberlo para hacer el SIDEN correctamente. Vale, empezamos la partida. Dos personajes que son bastante zoneadores. Lo que pasa es que Ken prefieres zonear de cerca. Ah, y por los pelos me va a dar a la pared. A ese impact bien reaccionado de Blue Link. Parece que no se lo puedes tirar sin más. Va a estar ahí atento al gatillo. 300 puntos de canal que se han ido para los dos. O sea, 300 para Blue Link, 300 para Diego. Uno de los espectadores ganará puntos de canal. En amarillo ya Diego. Y se va a llevar la primera ronda Blue Link. Uno a cero para él. Muy bien esquivado ese ataque overhead. Ese impact no le da tiempo de reaccionar a Blue Link. O a lo mejor había reaccionado. Pero como estaba en mitad de un ataque. Pues no podía hacer nada. Otro impact. Eso ahí no pudo hacer nada. De verdad estaba ahí en mitad de ese ataque de Bartitsu. El estilo de pelea que utiliza ahí JP. Con el bastón. Bartitsu, ¿eh? O sea, el estilo de pelea de Sherlock Holmes. A ver. En el aire. Otro impact. Pero estaba en neutral Blue Link. Y se lo va a castigar. Ahí. Continuando con el rush. Y eso le va a dar... No es critical air. Pero lo va a dejar en la UCI. A un par de golpes. Aún no está... Bueno. JP no hay. Ahí el antiaero. Se lleva el punto Blue Link. Uno a cero. Se van directamente al rematch. Ahí está el zoneo de JP. Por arriba. Por abajo. Eso es un agarre. Ojo que el... El overdrive golpea dos veces. Pero van al medio. Ahora está cerquita Diego. Puede aprovechar para hacerle el impact. Por ejemplo. Llevarlo contra la pared. Otra vez ahí en la esquina. Otro impact. Pero el super le va a romper el escudo. El... El armor mejor dicho. Y se la devuelve. Otro impact. Dejándole emburnado. Otra roda para Blue Link. Y se la devuelve. Ay. Le pilló ahí en el aire. Yo creo que... Es posible que Diego podría haber hecho el impact al tocar suelo. Pero decidió atacar por segunda vez. Y ahí se llevó el castigo. Buena defensa de Diego. Mucha gente no tiene entrenado ese level 2 de GP. Es. Uno va al medio. Pero luego hay que cubrirse agachado. Luego hay que cubrirse arriba. Y luego agachado. O sea. Es medio, bajo, alto. O sea. Medio, bajo. Overhead, bajo. En ese orden. Y bueno. Remata la ronda. 2 a 0 para Blue Link. 2 a 0. Ahí está. Marcador previo. Se me hace una cosilla rapidísima. Una cosa ultra rápida. ¿Qué es poner la cámara ahí? Se me ha estropeado una cámara. Y la tengo que poner de vuelta. Ahí. Es todo artesanal. Ahí está. Bueno. Voy a jugar ahora. ¿Vale? Hay que ganar tres partidas. F-T-3. Iniciamos. Ponemos esto como en curso. Marcamos predicciones abiertas. A ver, espectadores. Tenéis dos minutos para poner vuestros puntos de canal. Para intentar adivinar quién creéis que va a ganar de nosotros dos. Nos estamos jugando los puntos, ¿eh? Así que vamos a jugar en serio. Venga. Pantea completa. Y me voy a jugar. Le subo volumen a la capturadora. Vamos ahí. ¡Gracias! Versus 1-on-1 Versus 1-on-1 Versus 1-on-1 Versus 1-on-1 A ver, que a pesar de que nos estemos muriendo aquí de calor porque no os lo podéis ni imaginar, esto es algo inaudito en la historia de Galicia. Que estemos casi a mediados de octubre y treinta y pico grados, que yo ya he perdido la cuenta. Estoy a punto de, no sé, de... Bueno, se me van a fundir las pocas neuronas que me quedan vivas ahora mismo, entonces no esperéis un buen casteo ahora mismo por mi parte, ok. Así que nada, todos con Redo y... No sé, pues eso, todos con Redo porque ya no sé qué más decir. Vamos a esperar a que empiece el combate y luego ya veremos a ver cómo voy comentando esto. Bueno, sí, Cloudplay luego para sustituir a Redo, vale, cuando él juega, pero ya digo, a mí no se me da tan bien castear como él, eh. Seguramente con el tiempo lo cabe haciendo bien, pero de momento, de momento no esperáis gran cosa, eh. Bueno, pues empieza este primer combate de la final de Winners, vale, Blue Link, que sigue con su JP, ese personaje tan querido por la comunidad a día de hoy, que te diera pinchitos a distancia, y tiene complejo de Goenies del King of Fighters, que en lugar de jornados son pinchitos. Lo más asqueroso que pueda haber este personaje, que no pinta nada en este juego, yo lo veo más un personaje de tipo BlazBlue o cualquier anime Fighter de este, bueno, ya os haréis una idea, ¿no? Así que nada, de momento, la primera ronda bastante ajustadilla, a ver si Redo puede llevársela ahí. Ya empieza con esa presión a distancia Blue Link, con esos pinchitos, esos espíritus, que uno te golpea, otro te agarra. Que, según cuentan, tiene un sonido para identificar el que te agarra y no el que te golpea. Vale, vale, está ahí... Blue Link está... ¡Oh! Buen antiguario ahí. Esa buena reacción al... ¿Cómo se llama esto, Verde? El Drive, o ¿cómo se llama esto? Lo que antes era el Focus Dash, bla bla bla. Ellos han mostrado sus manos un poco, así que deben estar pensando en un counter. ¡Bien, Reed! Los denies con un somersault kick. Pues venga ahí, ahora sí, ahí, presionando muy bien, sigue presionando muy bien la distancia de Blue Link. Redo intentando escapar de la esquina, pero no le está dejando Blue Link. Vale, ahora se da la vuelta a la tortilla, Blue Link es el que está en la esquina. No puede salir de ahí, Redo está en burnout, pero presionando muy duro. Redo no necesita la barra esta de Drive para poder sobrevivir al combate. Ah, que bonito combo ahí para romper el... ...el impact de Blue Link. Han sido tres hits exactos, que es lo que hace falta para romperlo. Vamos ahí, vamos a la final round de este primer combate. Sigue la cosa muy ajustada, puede ganar cualquiera. Vamos ahí, Redo presionando durísimo en la esquina. Blue Link que las está pasando... ...ganutas, por no decir otra cosa, para salir de la esquina. Y ese es el level 3 de Guile, ¿no? Sí, es el level 3, y a ver si mata... ¡Uf! A ver... ¡Guay! Y el level 3 también por parte de Blue Link. Eso... Se van a quedar los dos a punto de palmar. ¡Uf! Sí, sí, sí. Ya lo he dicho hace un momento por vengan a cualquiera. Y se la lleva Redo finalmente... ...1-0. No. Final de luces. Vamos, Redo, dos más. Dos más... ...para llegar a la gran final. Next is the second match against the the Brigade. 2-1. 2-1. 5-1. 1-1. ...2-1. 1-2. Let's take with the opponent to the corner. We are biased sometimes by driving them to the corner. y ahora pueden crear muchas grandes chances de hacer daño no arriesgando, no dropeando y es Scoob, ese Sonic Hurricane de Gile que todos pensamos que iba a entrar, pero no El Guerrero que está ahí intentando cosas y está teniendo unos cuantos mis inputs pero bueno, se va recuperando bastante bien en esta ronda Ventaja de vida para Redo Vamos ahí viendo muy bien las distancias con el JP de Blue Link Ah, ese impact que no llegó a la esquina por un pelo Vamos allá, esta ronda ya está casi hecha ahí zoneando distancia con los Sonic Boom Casi, casi, ya está, ahí estamos la final round de este segundo combate Oh shit Yeah No 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 De lo que os comentaba al principio, que ya tengo medio cerebro fundido con el calor que está haciendo aquí y la había puesto, la había puesto uno Blue Link y ahora este no va para relo, ¿vale? Ahora sí, ahora sí está bien esto, ahora sí está bien esto. Vamos a ver si Redcon sigue ese 0-3, a ver, a ver, demostrando como él suele decir esas 280 horas que tiene ya acumuladas en este juego y parece que sí le están sirviendo de algo. Bueno, tenemos cambio de personaje para Blue Link, ha abandonado su JP, le va a poner los cuernos con Ryu, así que veamos si favorece ese cambio de personaje, a ver. Bueno, pero Redo ya presionando durísimo, quiere asegurar ya el 3-0, o sea, no está dándole ningún, ese agarre en el aire, qué bonito, qué bien lo ha hecho Redo ahí. Venga, Redo que esto ya casi está, un poco más y esa ronda ya está hecha, ahí estamos, una ronda más para ese 3-0. Vamos ahí, está Valier saludándonos por el chat de Twitch, hello Valier, how are you? Vamos a ver, Redo que está ahí, vale, esta ronda parece que Blue Link ha espabilado más con ese Ryu, pero la cosa sigue estando igual de ajustada, vamos a ver, Zoneo va, Zoneo bien va, Sonic Boom viene, vamos ahí, oh, que bien ha entrado el 5-4 Dokken ahí de Ryu, pero está emburnado, a ver si lo puede aprovechar bien Redo, oh, se va a comer con patatitas el 5-4 Dokken, vale, tenemos empate a rondas, pero aún todavía Redo puede llevar ese 0-3, ahí, ahí, buen combito de 4, por parte de Redo, presionando atrás a distancia con los Sonic Boom, ventaja para Redo, venga, están ahí intentando meterse pataditas bajas, vamos a ver, King Dega primero, buenísimo el punish counter ahí, que eso es como la mecánica esta de KOF, de cuando se hace el War Break, prácticamente lo mismo, pero cuidado, cuidado, que Blue Link está espabilando, Redo ahí peligrando, pero ojo que ese agarre ha entrado y vamos Redo, ahí está, bravísimo, 0-3 para Redo, grandísimo. Blue Link está en shock de la nuestra, cuando se puede llamar a la nuestra la La misión en la Waze. Blue Link está en shock, solo con la lucha, a suerte de la salud es mi herencia, a suerte de la eternidad, que sabes que soy de la lágrima, abrí yo a mi pie, a mi pie, abajo para suerte, Hora de elegir personajes, asegurar que los controles estén bien, no hay muchos espectadores ahora mismo, hemos estado con bastantes interrupciones en el directo de hoy, solo estamos emitiendo cuando se juega, tuvimos una pausa de dos horas antes. Por cierto, ya reemplace el juego usb que se me había roto, ya tengo aquí un juego nuevo. Venga, vamos a ir con la partida, se me había roto el juego usb del calor que había aquí, se me estropeó más bien el enchofe usb, hay un calor aquí, venga, vamos con la partida. Final de loser. Ahí empieza Blue Link con el zoneo, manteniendo a Kami a la máxima distancia posible, que es donde mejor está el rival de JP. Y Ryder pues buscando un hueco para colarse entre ese arsenal de proyectiles, lo consigue con el agarre. Ese super level 1 no va a entrar porque estaba justo encima suya. Cambio de lado, pero ahí no atacó. Ah, es verdad, Blue Link antes me usó a Ryo, se lo voy a notar. Antes, en el anterior partido. Empezaba muy agresivo Raiden, eh. Ahí se comió ese disparo agarre. Ahí venía otro. Uy, dos golpes, no consiguió romper la armadura de JP ahí con el infa y maximizando el combo. Bueno, Breath and Butter ha salido de perlas. Y bueno, Raiden está a un golpe de perder la ronda y la partida. Ahí está, se lleva un punto Blue Link, sube a su marcador. Directamente el rematch. Buen antiaéreo. Es que hay que diferenciar muy bien cuando es un agarre y cuando no, eh. Se oye por el sonido, pero aquí con el ruido que hay casi no se puede oír. Otro. 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 Otro proyectil ahí. Ah, no. Eso se puede castigar. Masiado lejos. Entra bien el Daiki dejándose Raiden en Burnout. Ahí, Pokéos, Pokéos le están interrumpiendo todo. Un montón de counter hits aparecen en pantalla. Pero no son suficientes y Blue Link se va a llevar otra ronda más. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué más pueden hacer? ¡Oh! ¡Los están perdiendo! Le va a tirar. A ver... Por arriba. Eso va por abajo. Se defendía bien del cross-up, pero... Se lo contrase a Blue Link con el agarre. Otra vez se queda Raiden en Burnout. Y estar en Burnout contra JP es un problema porque son todos proyectiles. Se puede chipear muy rápido. Podría haber remontada de Raiden. Va a cargar barra, va a llegar en Level 3. Critical Art activo. Creo que todavía no es suficiente para matar si lo tiran crudo. Pero si entrase... Le daría la vuelta al marcador. Ahora podría matar con el que te caer. Wake Up Super. A ver... Eso va a matar. Se va a llevar la ronda Raiden. Final Round. Por supuesto... A ver, se va a quedar sin recursos para la siguiente ronda, pero... Una barra bien usada es una barra que te ha hecho llevarte la ronda. Si te llevas la ronda, está bien usado el Super. Ojo, que Raiden tiene ahora la ventaja. Se pone un poquito más defensivo ahí Blue Link con JP. Arrinconado en la esquina. A ver, ese Perfect Parry. Después del Perfect Parry el daño está reducido. Es lo malo. Pero te puede servir, por ejemplo... Le podía haber servido para escapar de la presión en la esquina. No hubo ningún ataque por parte de Blue Link. Más bien Raiden ha continuado la presión. Y ha puesto el 1 a 1 en el marcador. Se van al rematch. S convertido en el Un poco de presión ahí, otro intento de agarre, eso es otro proyectil de agarre, madre mía lo bien que le están saliendo ahora Blue Link, ahí venía otro, ahora ya prendió, consiguió saltar hacia atrás y esquivar ese agarre, se estaba liberando muy bien Blue Link. El impanel no consigue conectar, buena defensa, el cambio de lado, bien el combo, y está en punto de chipeo Raiden, está en Burnout, no puede cubrirse, no puede cubrirse, a la desesperada de tira el Daiki, pero se pasa de largo y se lleva una ronda Blue Link. Ahí viene el agarre. Bueno, el cross up, pero se defendió también Blue Link y ahora contra la esquina, remata y se lleva el punto Blue Link 2 a 1 al marcador. Otra agarre que viene desde lejos, fue un buen intento, no llega el tiempo Blue Link para que siga ese... Ese taladro de Kami, a ver el combo, no termina, se lleva la ronda Raiden esta vez, está realmente igualado, está perdido. Nada, ese Super no va a entrar y eso sí, quería pescar ahí y no pescó un level 1 para sí mismo. Oh no, tocó un botón, pero ahí dropea el combo Raiden. No tiene muy bien para llevarse la ronda y conseguir el 2 a 2. Y se va a llevar el 2 a 2 con un perfect, eh. Eh, dando el golpe sobre la mesa. Ojo que podría haber un cambio de personaje para Blue Link. No, simplemente va a irse a la selección pues para... Para refrescar un poco la mente. Un poco de tiempo de espera. Para romper el ímpetu, la inercia. Venga, 2 a 2. Todo se decide una partida, nada más empezar. La ronda se lleva a Raiden ese agarre Overdrive. Si hubiera pisado en el suelo un fotograma antes, le habría dado con ese proyectil. En una ronda peligrosa. Es fácil llegar a esta ronda. ¡Larries me atacó! De alguna manera se puso de vuelta hasta el centro. Estamos cerca del fin de la ronda. ¿Puedo el luchador sacar a un rabbi fuera de su hata aquí? ¡Larries! 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 Y aquí va a matar A ver, a ver No, dropea ahí Podría haber remontado de Raiden Otro crossa, ya van dos consecutivos Interrumpiéndole los saltos Oh, buen intento Lo tiene ahí, lo tiene ahí Raiden Lo tiene ahí Tenía level 1 Tenía level 1 Oh no, que remontado Mamma mia Final, final round Empieza la tercera ronda ya con el Agarre overdrive Realmente tensa La cosa Watafrey contra la esquina Buscaba abrir un poco los huecos saltando Pero no hay daño por parte de él Ese impact Buen intento, pero se defendió bien De vuelta Raiden Ojo, que esta remontada Podría ser epicísima Ese es un agarre Ahora empieza el zoneo Level 2 Ah, parecía que estaba fuera de rango Pero ahí podría haber hecho combo JP Y no lo hizo, esperó a que terminase el super Oh no, podría matar Se lo va a llevar Raiden 2 a 3 Vaya remontada lo celebra Y por supuesto que tiene que celebrarlo